¡Volvimos! Estamos aquí, abrimos tercer bloque en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión con nosotros Valentín Correa, coordinador insular de Nueva Canarias en la isla de Tenerife, Zayda González, que es la portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife y con nosotros también la consejera de Coalición Canaria en el Pleno Insular, Corillanes. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Hemos hablado de Ucrania, hemos hablado del 8M, vamos a un poquito de actualidad política, que han pasado cositas esta semana y a mí me gusta que todos opinemos sobre estas cosas. Venga, Zayda, vamos con tu partido porque ¡oh! Laupia Afonso, regresa a casa, que tiene un nuevo coordinador general ustedes en el PP en Tenerife. López, además yo les voy a confesar una cosa. Hace poco entrevistábamos a Emilio Navarro, nuevo secretario general del PP en Tenerife y cuando le preguntábamos sobre López Afonso lo veíamos sonreírnos. Algo hubo una chispita ahí que nos dijo ¡Uy, López! López va a ser el candidato al Cabildo. Ustedes todavía no están en esas cosas. Todavía no lo estamos, pero... ¿Tú querrías? La verdad que sí, sí. Porque tengo que reconocerlo, independientemente de que todavía no se hable de... y todavía no se sepa dónde va a estar cada uno, pero sí es cierto que él demostró una calidad política y humana inmensa una vez que tuvo la sentencia en primera instancia, que lo condenaban además en una condena altísima en... teniendo que cesar de todos sus cargos, ¿no? De su cargo público por una condena de inhabilitación de siete años y medio por, recordémoslo, era autorizar lo que se venía autorizando incluso antes de que él fuera concejal de comercio que eran unos mercadillos... Exacto, los puestos del mercadillo. No, que se celebrara, porque toda la gestión y demás lo gestionaban otros, pues como no había una ordenanza reguladora, pues lo condenaron a siete años y medio de inhabilitación. Dicho esto, luego en segunda instancia no solo quedó absuelto de todos los cargos, sino que además en segunda instancia, bueno, pues el tribunal es bastante crítico con la sentencia en primera instancia señalando que, bueno, que en cualquier caso eso hubiera sido simplemente una cuestión administrativa y en ningún caso penal. Bueno, el hecho está que... Bueno, esto ha servido, recordémosle esa idea a nuestra audiencia, que eso fue el argumento principal para que se presentara una moción de censura en el Cabildo de Tenerife en contra del gobierno formado por Coalición Canaria Partido Popular. Esa moción de censura es la que le ha dado el poder a Pedro Martín, Enrique Arriaga, con el apoyo externo de Si Podemos, para estar en el gobierno del Cabildo, ¿no? O sea, que se hizo una moción de censura en base a una cosa que después se supo que era lo contrario de lo que se pensaba. Bueno, porque hay veces, y lo veníamos comentando incluso antes de entrar en la tertulia, que hay veces que las mociones de censura se hacen no por unos intereses de mejora de la calidad de los vecinos, ¿no? O de las personas a las que se pretende gobernar, sino un simple que quítate tú para ponerme yo, y además me agarro a algo que cuando me pasa a mí no ha pasado, ¿no? Entonces, para echarte a ti. Pero bueno, aquí lo único que quedó demostrado es que López tiene una calidad como profesional, como político y como persona inmensa. Cesó inmediatamente de todos sus cargos, tanto políticos como orgánicos en el partido. Y bueno, en justicia, ahora que ha sido absuelto absolutamente de todo, pues es lo propio que vuelva, que vuelva al partido. Y yo, bueno, a López, tengo una debilidad especial por él. Me hubiera gustado estar en este mandato bajo su coordinación porque él era el cabeza de lista y además hubiera sido el portavoz. Y yo sinceramente sentí cuando se fue una pérdida enorme de imposibilidad de aprender lo que él podría haberme enseñado, ¿no? Y has tenido que aprender sobre la marcha, ¿no? Que barro te cayó, ¿no? Sobre la marcha, sobre la marcha, cuando él es un político que admiro, ¿no? Y bueno, yo creo que es de justicia que vuelva a ser repuesto en el puesto que debió haber ejercido a lo largo de estos cuatro años y que yo he sustituido, pero sustituido siempre sabiendo que mi cabeza de lista era López y, bueno, intentando hacerlo lo mejor posible. Sería un buen candidato, López Alcabildo. Saida González también, ¿eh? Que eso también nosotros lo decimos. López sería un buen candidato allá donde vaya porque es una buena persona, un gran político y un trabajador inmediato. No hay nadie que diga lo contrario de López Alfonso, ¿eh? Esto yo creo que es importante también. En política no dejar cadáveres atrás. A medida que vas pasando por puestos y vas haciendo tu trabajo, hay formas y formas de hacer trabajo. Una respetando el trabajo de los demás y, sobre todo, siendo buena persona. Y al final, yo creo que a las malas personas le vuelven las malas cosas y a las buenas personas le llegan las buenas cosas, ¿no? Y yo, sinceramente, esa es mi filosofía de vida. Así intento trabajar también. Saida cree en el karma. Intento, sí, sí. Intento, sobre todo, dormir bien por las noches. Bueno, yo también, ¿eh? Que bueno, yo duermo, pero por cansancio, porque llego y es como si me apagaran, ¡clam! En eso llegamos todos. Pero, en suma, con la conciencia tranquila... Exacto. Yo no me levanto enfurruñado pensando, ¡ay, mi madre! Bueno, dormir con la conciencia tranquila y por mi madre. Es importante. Cori, pues bueno, hablemos de la figura de López Afonso. Formó parte del gobierno, ¿no? Sí, sí, en los días que tú vivimos. Exacto, en los días que tú vivimos. Bueno, vamos a ver. Quizás ahora estamos en un momento, cada uno de los partidos, en todo lo que es la renovación, pues un poco haciendo lo que es esa vida interna o esa estructura. Y yo la verdad que, bueno, pues el Partido Popular, pues entiendo que si nombra a la persona que, en este caso es López, pues evidentemente, bueno, pues sus criterios y su organización así lo establece, ¿no? Si me preguntas que si tengo que hablar de López, yo sí tengo que decir, o sea, lo conocí como alcalde, ¿no? Como, claro, en este momento, bastantes reuniones estuvimos por diferentes cuestiones, ¿no? Que sacar adelante y además que sí que es una muy buena persona. Eso creo que no se le pone en duda. Oh, a mí me dejó entrar en el despacho haciendo un reportaje sin previo aviso, imagínate. Cuando se fue, ¿no? Yo creo que es una cuestión de que si a todos aquellos que les gusta investigar, tú vas a cada una de sus redes y yo creo que más felicitaciones y más palabras de apoyo que obtuvo López, yo creo que no hay político que ellos recuerden que haya tenido ese apoyo. Y sobre todo, quiero pues terminar quizás este argumento con lo que la justicia, ¿vale? Porque siempre hablamos, nosotros solemos hablar mucho y siempre se suele atacar mucho, ¿no? Y proceso judiciales. Y creo que este tiene que, pues, esa presunción de inocencia. Aquí hay que rezar sí, de alguna manera, ¿no? Exactamente, ¿no? Y sobre todo, que bueno, que la justicia en este caso, pues, oye, que ha dado la razón y que realmente todo lo que ha pasado. Todo lo que perdió. Exactamente, ¿no? Yo creo que, bueno, también ese apoyo en el Partido Popular a su figura ahora, ¿no? Yo, que realmente luego meternos cada partido tiene su historia, ¿no? Otra cosa, ¿no? Es un poco la figura política y personal, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y creo que, bueno, se lo merece también porque es buena persona, ¿no? Pero vemos las diferencias, ¿no? Hay partidos que hablaban de esa transparencia, honorabilidad y demás, que luego tienen a sus querellados, imputados, condenados, en segunda instancia, con el recurso y demás. Y aquí estamos hablando de una persona... Que ya hay novedades, ¿no? Aquí estamos hablando de una persona que a la primera sentencia hizo lo que no solo se exigía por otros partidos, sino que además era una... Antes de que se lo pidiera el propio partido y todo, ¿no? Claro, no, pero eso es lo que era. Que eso es importante. Valentín, yo no sé si tú tienes la... Conoces a López Afonso personalmente, pero sí entiendo que tendrás un criterio de su figura política y que nos puedas contar, ¿no? Claro. Bueno, pues el posicionamiento que siempre hemos mantenido, tanto yo personalmente como la formación a la que represento ante estos temas, que absoluto respeto a los procedimientos judiciales en todos sus momentos, en el inicio y en el final. Y nosotros a los políticos les preguntamos en los lugares donde tenemos representación por su responsabilidad política. La responsabilidad judicial, para eso están los jueces, es un órgano independiente, es un poder independiente, el de la justicia, y tiene que actuar como tal. No hay que mezclar esto con la responsabilidad política, que ahí sí somos contundentes y donde estamos, ahí vamos y sometemos a juicio político en las cámaras, en los plenos, en los ayuntamientos, donde estamos, porque para eso estamos. Lo demás es cuestión de justicia, absoluto respeto ante estos procedimientos, porque además suelen ser bastante dolorosos en lo personal, en lo particular, no solo afecta a las personas, sino a quienes le rodean. Entonces hay que ser muy respetuosos con las personas. Nos alegramos que la justicia actúe, que dirima los asuntos que correspondan y en el caso de López, me alegro en lo personal también, de que esté bien, de que sé que ha sido un proceso duro y difícil, pero sobre todo quiero mandar ese mensaje de que la política debe estar al margen del Poder Judicial, que para eso está. Desgraciadamente a veces son procesos duros que las personas pasan, respetamos profundamente eso, lo hacemos y lo mantenemos siempre, lo decimos allá donde estamos, y no pedimos responsabilidades judiciales, porque no somos jueces, sino política. Para eso estamos y para eso venimos a la política. En el campo personal, pues me alegro, porque yo creo que las personas también tienen derecho a resarcirse, si la justicia así lo determina, y sobre todo porque la política, como en la vida, se suele celebrar mucho al que está muy vivo o al que está muy muerto, pero al que está en medio se le suelen dar bastantes palos y a veces incluso fuego amigo, y eso es bastante doloroso para las personas. Y nosotros no participamos de eso, celebramos la vida, enaltecemos lo que tengamos que enaltecer, pero no participamos de esos juicios mediáticos o esos juicios paralelos a un poder que debe ser absolutamente independiente como es el de la justicia. Exacto, y bueno, y cuando uno tiene en cuenta otras cosas que pasan en estas islas y tal, ¿verdad? Y bueno, en fin, lo de López era prácticamente hasta una tontería, podríamos calificarla casi de tontería, ¿no? Pero yo creo que no debemos ni de calificarlo ni de tontería ni de drama, o sea, para eso está la justicia. Desde el campo de la política... No deja de ser un drama, quiero decir, perdió su trayectoria política, la perdió durante un tiempo, pero la perdió, es un hecho, o sea, él no ha estado durante estos tres años en el Cabildo de Tenerife, no ha estado en la organización del Partido Popular por una sentencia que se produce en primera instancia por un hecho del cual él ni siquiera inició, sino continuó unas autorizaciones que además estamos hablando de una época en que los artesanos necesitaban lugares donde vender sus productos y lo único que se hacía era autorizar la celebración en plazas. O sea, es una cosa realmente complicada y ahí es donde nos tenemos que hacer todos un... Es todo como muy cogido con pinzas, ¿no? No, no, pero es que, o sea, ser concejal hoy en día es un deporte de riesgo extremo. No, no, pero eso lo tenemos que valorar porque por cualquier circunstancia puedes acabar imputado, es decir, pero por cuestiones nimias, o sea, no estamos hablando de grandes cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienes que ir, o te paralizas, o paralizas la vida del municipio... Y después las grandes cosas no se cuentan, conchales, ¿eh? Las grandes cosas no se cuentan. Sí, a mí me gustaría reforzar lo último que ha dicho Zayda en ese sentido, ¿no? Porque al final aquí conocemos muchísimas personas que simplemente, bueno, cuando formas parte de un consejo de gobierno y levantas la mano, pues ya se te puede juzgar simplemente con levantar la mano, ni siquiera es iniciar expediente, sino el sentido del voto de tu grupo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, la justicia está para la que tiene que estar, pero también sería interesante el poder reflexionar y decir, ¿no? Oye, este tiempo perdido, porque eso no te lo devuelve nadie, ¿no? Exacto. ¿Sabes? Pues tu honorabilidad, tu vida... Exacto. ¿Quién restituye una cuestión inmaterial, ¿no? Lo que pasa es que yo quiero destacar algo. También hay que exigir que cuando se accede al mundo de la política, se acceda con un cierto grado de conocimiento y responsabilidad a donde se va. No, pero no siempre es así, Valentín. Es que conocemos casos para... O sea, al final aquí la regla la podemos construir en función de los casos que conocemos y habrá muchos para cada casuística. Y también yo me he encontrado y nos hemos encontrado y seguro conocemos muchos casos y dice, es que yo no sabía, oiga, el desconocimiento de la anécnota, si me de tu cumplimiento. ¿Y a qué saber? Yo no sé que no puedo ir a 120... Porque cuando uno, cuando uno, claro, cuando uno también accede a un cargo y hemos visto muchas veces cuando se van a juntas de gobierno, porque bueno, ahí entendemos que aquello es todo paz y amor y no es así. Y hay informes jurídicos, hay informes desde el punto de vista de la intervención. O sea, al final es un equilibrio, ¿no? Como todo en la vida. Aquí también tiene que haberlo. Pero es verdad que hay gente que se apunta porque, bueno, pues vamos para adelante porque te apuntas una lista, vas allí, después sales... Que es un término muy canario, ¿no? Te vas, te nombran, te vas a una junta de gobierno, tienes a alguien que no te quiere tanto, te la lía, vas allí, levantas la mano... Y es que yo conozco muchos casos de esos, por desgracia, para ellos, porque además lo pasan mal. Lo han pasado muy mal en esos procedimientos que son injustos. Pero es que tú voluntariamente... Es que la política es un acto voluntario. Esta es mi dedicación, no mi profesión. Y profesión es otra. Para eso fui a la universidad y me formé. Hay quien piensa que... Pero eso es parte y parte, porque cuando tú formas parte de un consejo de administración que tú no gestionas, es decir, tú sabes los expedientes que tú gestionas. ¿Tienes la opción de decir que no? No, no, no necesariamente. No necesariamente, porque primero es la información que tú recibes como miembro de ese consejo, ¿no? Que evidentemente, si las cosas están para aprobar, crees honorablemente que toda la información... Es verídica y se ajusta a realidad y ya derecho, ¿no? Luego hay un tema de números, que es que para que los expedientes salgan adelante necesitas un número de votos concreto, que además se conforma según las mayorías de los grupos de gobierno que están en las distintas instituciones, con lo cual es necesario, ¿no? Entonces, hay una realidad. No todos los consejeros o miembros de un consejo, llamémoslo X, tienen el mismo conocimiento de la información que se gestiona, porque los expedientes, incluso cuando te los estudias y los miras, te ponen la parte bonita, pero no sabes la parte, no sabes los intríngules, no sabes tal, entonces... No sabes el proceso, has visto el resultado final del expediente, ¿no? Has visto el resultado final y... No el proceso, ¿no? Que ahí pasan cosas siempre. Efectivamente, puedes conocerlo, puedes no, evidentemente. Cuando la conoces... Me están poniendo en bandeja el siguiente tema. No, pero mira, está claro que la casuística, y evidentemente podemos tener muchos ejemplos, pero es que luego después también hay situaciones en las que tú, el sentido común, ¿no? De decir, oye, o hago este expediente, o lo hago en este sentido, porque, bueno, casos conocemos varios, y que luego después, oye, pues las normativas, o las cuestiones, pues te lo echan todo abajo. Pero lo que sí, como un poco para concluir, a lo mejor es, el decir que esto es un deporte de riesgo puede ser... Hay dos frases que son aplicables a la vida política, que ser concejal es un deporte de riesgo, y otro muy... que en los ayuntamientos se hace política de barricada, ¿no? Son dos frases. Sí, también, también. Exacto, lo que pasa es que... Por acá va la tercera frase. Ninguna buena acción queda sin su justo castigo. Exacto. Entonces, pero bueno, yo creo que hay que destacar algo que decía Valentín, ¿no? Y es que usted, no va nadie obligado con una pistola a presentarse en ninguna lista, ¿no? No, pero intenta, yo creo, y parto de la premisa, que todas aquellas personas que vamos en una lista política queremos hacer lo mejor para nuestros municipios. Se presupone que es así, claro. Que luego puede ser más temerario, más inconsciente o no. Pero, originariamente, hay una semillita antí que quiere cambiar las cosas. Y es un punto público, ¿no? Exacto. Y todas estas cosas. Ya hablaba Platón en su momento de la pasión y la razón. Y a veces uno va con mucha pasión a determinadas cosas, pero tiene que haber un punto de razón en todo. Exacto. Entonces, tenemos que encontrar esa dualidad y ese equilibrio, y en la política también. Exacto. Bueno, pues yo les introduzco el siguiente tema, que le estaba diciendo a Cori que me lo estaban poniendo en bandeja, porque estábamos hablando de votos en los consejos de administración o rectores de organismos públicos y todas estas cosas. Bueno, hoy jueves han declarado en el juzgado en Santa Cruz de Tenerife la directora del Hospital Febles Campos, Agueda Fumero. No. Al final ha sido pospuesto para el 25 de este mes. Bueno, sigue habiendo noticia. Tienen que ir a declarar. La noticia es van a declarar testigos en el bautizado por nosotros como caso seminario, del que hacemos un resumen que ya les hemos ido contando nosotros, pero vamos. El qué es que, qué, quién, lo respondemos de la siguiente manera. Los trabajadores del IAS, Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, se querellan contra miembros del Gobierno del Cabildo, que a su vez son miembros del Consejo de Administración, por el expediente que daría cobertura a la acción política del traslado de los usuarios del Febles Campos, el Antiguo Manicomio en Santa Cruz de Tenerife, al edificio del seminario en la laguna del Obispado. ¿Qué es lo que pasa? Que no se le alquilaba directamente al Obispado, sino que se le alquilaba un intermediario a la empresa Clese, supuestamente, y los trabajadores ahí denuncian un aumento de un 700 y pico por ciento en los costes. De un 300. De un 300, vale. Y de servicios, o sea, un contrato de alquiler y de servicios. Se incrementa el precio de lo que paga la empresa Clese al Obispado en un 300 por cien, pasando de 200.000 a 800.000 euros por uno de los edificios. Y después del anexo, claro, que será otra. Y el Cabildo tendría que hacerse cargo de las obras de adecuación de todo ese espacio, de las obras de desmantelamiento una vez acabe el contrato, de los suministros, del personal, pero es que además se perdería en plaza, Cori. Tú además fuiste la consejera de Acción Social del mandato pasado, ¿no? ¿Cómo ves todo esto tú? A parte es que es una situación bastante terrible, o sea, un tema complejo, porque al final estamos hablando de personas que necesitan atención. Esto, sinceramente, creo que con lo que ha justizado el caso Seminario es por, en este caso, la consejera ponerse por encima del bien y del mal, porque ya no solo es no estar informado o no es el deporte temerario, como queramos decirlo, sino que además a ellos se le informó, se le advirtió y además hemos escuchado al presidente del Comité de Empresas y la verdad que es cuando tú crees tener la verdad absoluta y que te llevas todo por delante, ¿no? En ese sentido, de lo que tú decías que se hacía o de lo que se hacía mal y ahora, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que ha habido una operación en la que ni reforma ni un 300%, o sea, ha habido una falta de respeto hacia las personas del feble y total temeridad ante la gestión de los recursos públicos. Guau, Valentín, súper contundente, ¿eh, Cori? Yo creo que... Es que si yo cuento mi opinión personal de todo esto, en fin, me callo, porque estamos hablando del trato a las personas de esta isla que ya han trabajado, que han dado su vida, que han pagado impuestos y que no pueden ser atendidos por sus hijos, que normalmente están ya mayores también y también tienen algún grado de dependencia, ¿vale? Es que para eso no pagamos impuestos en esta isla, ¿no? Y a mí, que encima, 7.000 plazas, solicitudes de plazas sociosanitarias en Tenerife y las acciones políticas en esta isla pasan por perder plazas, a mí que me cuente en esta... Es que esto no tiene defensa política ninguna. Valentín. Pues me remito a lo que decía antes, como la vida siempre hay que tener un hilo argumental y llevarlo desde el principio al fin, la responsabilidad judicial que la pidan los jueces. Nosotros aquí debemos pedir responsabilidades políticas y la responsabilidad política es lo que afecta a las personas, lo que afecta en este caso a nuestros mayores y a las personas de esta isla que necesitan asistencia sociosanitaria. Y eso está en precario. Es lo que realmente afecta a las personas. Tenemos un problema de plazas de asistencia sociosanitaria y lo que han intentado, con lo que han intentado resolverlo, parece que es un presunto despropósito. Vamos a dejarle que sea la justicia el que quite o el que ponga ese presunto, aunque ya ha habido denuncias del Comité de Empresa y demás. Entonces, yo creo que esta isla sigue estando con un atraso importante en atención sociosanitaria en los municipios. No se firman los convenios que tienen que firmarse con ayuntamientos, que hay algunos que están adoptando medidas de motu propio. Unilaterales, sí, claro. Sí, unilaterales. Y yo creo que es el gran problema de lo que afecta a las personas, lo que aquí se decía, lo que al final afecta a quienes han dedicado una vida a construir esta tierra, este territorio en el que vivimos. Y a día de hoy se encuentran que las administraciones, y en este caso la administración insular, no está a la altura para dar una asistencia que es competencial, que es su competencia, que hay recursos también en otras administraciones, en otras instancias superiores, para poder ejecutarlos y no se hace. Y el problema es que existan recursos y no se ejecuten, y después cuando se ejecutan nos encontramos con esto. Y todos esos usuarios son los que le han pagado el sueldo, por ejemplo, a la consejera de este momento, de Acción Social, y a cualquier otro, ¿verdad?, durante tanto tiempo. Quiero decir con esto, los ciudadanos no estamos a expensas de lo que decida el poder político. El poder político representa el poder y la soberanía de la ciudadanía, y nosotros, como ciudadanos, tenemos que entender eso, que somos nosotros los jefes, somos nosotros los que tenemos el deber de fiscalizar todo lo que se hace en nuestro nombre, ¿vale?, es que no nos podemos olvidar de esto. Yo sé que la vida es muy difícil para la mayoría, cuando uno tiene que pensar en qué como y en qué le pongo en la mesa al chiquillo mañana para comer, la escala de prioridades es distinta, pero es que no se nos puede ir la pinza con todo esto, porque entonces, si no, perpetuamos lo abominable y lo que no puede ser. Y da igual cómo lo vendan, esto no nos lo tragamos ya, ¿verdad? Y además, otra cosa con todo esto del febles campo, es que a pesar de todo esto, no se nos ha contado, no hemos visto ninguna otra acción política que vaya encaminada a resolver la falta de plazas asistenciales que tenemos en la isla de Tenerife. Entonces, vamos a ponernos a ello ya, porque ya la pandemia y todo eso ha pasado, vamos a ponernos de una vez. Bueno, en fin, que me cabreo, mira, me están diciendo dos minutos, frutas tropicales, vamos allá. Venga, Cori, plátano y aguacate, ¿a quién se lo das? ¿Te lo piensas? ¿Le pasamos el turno? Sí, bueno, vamos a ver, o sea, yo la cáscara, o sea, no, el manillar completo se lo voy a dar a Pedro Sánchez. Yo creo que en su... Un clásico en la tertulia. Bueno, en realidad, porque realmente decir que todo ahora es culpa de Putin, creo que, vamos, es un descaro. Lo de la inflación, dicen, ¿no? Sí, 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 o sea, que es un des... Llevamos siete meses de inflación alopante, pero... Es un descaro, de verdad, o sea, sinceramente, es el manillar completo y toda la finca de plátano que se le pueda dar a ese señor, ¿no? Y luego, pues, mi... El aguacate de oro, ya estaba buscando a ver cuál es qué fruta era. El aguacate de oro, quiero dárselo a toda la Asociación de Desaparecidos, que ayer fue el Día Internacional, sobre todo porque, fíjate, que en una tierra como esta es una cantidad de personas que han desaparecido... Estaban alertando últimamente del aumento en la desaparición de menores en el archipiélago, ¿eh? Es increíble, ¿no? Entonces, quiero, pues, con este aguacate de oro dar mi apoyo a todas las personas que trabajan en esa entidad. Valentín Correa, que es estita de frutas tropicales que nos traes esta semana. Pues, el plátano, la cascara de plátano, se la quiero dar al Estado español y también a Europa por sus políticas migratorias. Cuando ahora estamos viendo y se está reavivando el debate de la migración por culpa de esta maldita guerra, de este autócrata que es Putin, que está desplazando a millones de ucranianos y ucranianas de su país, nos olvidamos de que en Canarias estamos viviendo un drama migratorio, que es el del sur, que parece que ese tiene otra relevancia dentro de los contextos estatales e internacionales y europeos. Y, bueno... ¿De momento va bien porque somos el tapón? Claro, lo que no es normal es que Canarias tenga a día de hoy unos 3.000 menores no acompañados y Madrid, que tiene 7 millones de habitantes, tenga 200. Y parece que el drama está allí y no aquí. Entonces, de hecho, ayer en el Parlamento de Canarias se ha instado a que el Parlamento eleve una iniciativa legislativa al Congreso, al corazón de la política estatal, para legislar esto. O sea, la solidaridad tiene que estar legislada porque si vemos que dependa de la voluntad, en este caso de las comunidades o de otros territorios, no llega. Y al final, Canarias no puede ser una frontera sur y se tiene que elevar esa iniciativa legislativa a nivel estatal, incluso europeo. O sea, el reparto... Esto es un reparto matemático, pero sobre todo solitario. Solidario, o sea, porque lo estamos viendo con... Y además, Canarias tiene que participar de la solidaridad también con Ucrania. Con Ucrania, exacto. Y debe ser justa y debe ser equitativa. Y también queremos ahora poner en el foco, ya que parece que la migración del sur no es tan mediática y no es tan interesante, pues hay que ponerla ahora en el foco porque Canarias ahora mismo está sufriendo un grave problema de asistencia, de asistencial con estos chicos y chicas que vienen del continente africano. ¿Y tu aguacate de oro? Pues quería dárselo porque yo creo que este espacio debe de servir para darle visibilidad a esas pequeñas asociaciones pero que están haciendo una labor inconmensurable. Adisur es una asociación sin ánimo de lucro que trata y que defiende los derechos y los intereses de las personas con disfuncionalidad intelectual, con diversidad disfuncional intelectual. Están haciendo una labor brutal de apoyo a las familias, de pedagogía, de educación, con estos chicos y estas chicas que necesitan todo el apoyo de nuestra sociedad y quería aprovechar este pequeño espacio para tener un reconocimiento con ellos y con la labor que hacen. Muy bien, Valentín, muchas gracias. Vamos con la cesta de frutas tropicales de la portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, Saida, a quien le das un rastrillazo en forma de cáscara de plátano y una caricia en forma de aguacate de oro que puede convertirse en un arma, porque pesa un aguacate de oro. Pues a ver, yo voy a ser insularista y mi cáscara de plátano se la otorgo al Área de Empleo y Desarrollo Económico del Cabildo de Tenerife donde, bueno, pues de todas las ayudas que se plantearon tanto para las empresas en la época de COVID que han resultado un fracaso por el tiempo transcurrido, las ayudas a los artesanos, que los artesanos en un momento de parón donde no tenían ninguna actividad, pues de los artesanos que estaban censados en el Cabildo de Tenerife al final esas ayudas solo llegaron a 66, solo lo pidieron 66 artesanos, con lo cual algo malo ha pasado. Bueno, la gestión de los bonos consumo en la campaña de Navidad, otro fracaso a nivel insular donde, bueno, prácticamente no hubo seguimiento por parte ni de los comercios ni de la hostelería. Bueno, pues todas las campañas de ayuda que se han realizado por parte del Cabildo resulta que han resultado ser un fracaso. Y en ese sentido, creo que en lugar de conformarse con las notas de prensa donde ofreces esas ayudas y quedas como magnífico, si no te ocupas viendo cada uno de los fracasos que has tenido de ver qué es lo que está pasando para que no sean efectivas y no lleguen a las personas, bueno, pues mala cosa es. Y no hay introspección ni en ningún caso ningún tipo de pensamiento de que no existe la autocrítica en este Cabildo. Esa es mi cáscara de plátano. Y mi aguacate, pues mira, voy a hacer publicidad de una empresa que me parece que está, bueno, tú sabes que yo tengo un niño con autismo y bueno, pues Hiperdino ha abierto la primera, la primer supermercado en Lanzarote, esperemos que vaya, que se vaya, que se vaya extendiendo porque, bueno, cada vez, bueno, pues cada vez hay más personas que sufren algún tipo de discapacidad y en el caso del autismo o todo lo que es el espectro autista es la capacidad de relacionarse con las personas y que se haya abierto un supermercado con simbología adaptada para que las personas que tienen un trastorno del espectro autista que no son verbales, porque hay muchos autistas que no hablan, pero sí que se comunican a través de pictogramas, ¿no? Y que la inclusión de pictogramas yo creo que además no solo ayuda a las personas dentro del espectro autista sino también a personas mayores porque los pictogramas son una serie de dibujos que te explican lo que tienes que hacer y eso ayuda a muchas personas y puede ayudar a muchas personas. Los egipcios no estaban tanidos de la pinza con esto de los hieroglíficos, Bueno, pero entender los hieroglíficos egipcios no... Pero quiero decir, estableciendo el paralelismo, ¿verdad? Está en nuestro ser como humanos, ¿no? Lo de la simbología, ¿no? Claro, exacto, más o menos los pictogramas que se utilizan en el espectro autista son como fotos de cosas de los pasos a seguir, ¿no? Exacto. Y entonces, pues, por eso felicito a Hiperdino, ¿no? Que vamos, que lo están haciendo en ese sentido muy bien. Nos gusta mucho eso, ¿verdad? Y también, bueno, entendemos que ya hay legislación también para las personas que tienen no tienen la capacidad de ver, por ejemplo, o de escuchar, ¿verdad? Lo que pasa es que en eso tenemos mucho que hacer todavía, ¿verdad? Queda un largo, largo, largo recorrido. Porque queda muy bonito de palabra, pero luego ponte a trabajar en ello. Toda la casa por hacer, como dicen. En fin, muchísimas gracias a los tres, agotamos el tiempo. Tengo a DJ Yermes ahí ya haciéndome señales chungas y mañana no me abre el micro en Despierta Tenerife, si no le hago caso. Muchísimas gracias a los tres. Y bueno, eso yo les decía, Despierta Tenerife, de lunes a viernes a las 8 en punto de la mañana en la 103.6 Tenerife Sur de la FM, 92.1 Tenerife Norte o en www.sanadurradiotenerife.com Ahí alegamos con todas las personas que pasan por aquí y con muchas más, de lo que iba a decir yo, de lo humano y de lo divino, de lo metafísico, de lo tangible y de lo intangible, todo sucede ahí en el Despierta Tenerife, ya saben, y en el resto de programación de XRT que algo está, ustedes han visto nuestro anuncio, algo está pasando en Sanadur Radio, pues es que pasan muchas cosas en Sanadur Radio, estén atentos a todo lo que ahí les contamos, información minuto a minuto cada día. Bueno, otra cosa, a ver, esperen que yo estoy ya ido, se me fue un poco todo, tengo el cable del micrófono por fuera y tal, miren esto, ya estamos a punto de sacar el número de marzo, ya les digo que vamos con un bombazo en la portada, la vamos a armar, pero todavía está nuestra edición de febrero en la calle, búsquenla, en instituciones, en todas las estaciones de servicio, DISA, de la isla de Tenerife, también en las de Océano Combustible, en instituciones, estancos, librerías, papelerías, 24 horas, todas esas cosas. O si negocia, que además, nos pusimos verdes sin que nadie nos lo dijera. Bueno, y acabamos así, esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión, que estamos muy felices, muy contentos por, estamos satisfechos, en realidad, tenemos que decirles, nos vamos a dormir bien por las noches, porque entendemos que lo que tenemos que hacer, lo hacemos. abran los ojitos, esparramen la vista, y pongan en solfa, cuestionen todo, ¿vale? Que así es como resolvemos la vida. Sean felices y no pierdan nunca la señal de Canal 10 Televisión. El jueves que viene regresamos con otra tertulia. Chao. Chao.